Buenas noches para todos, la verdad que estamos muy contentos, somos una banda que está arrancando, ya lleva mucho tiempo pero recién se está metiendo en el ambiente, así que muy contentos, gracias Patrizio Campos por seguir confiando en nosotros y abrirnos las puertas de Frecuencia M, gracias a todos los músicos, a todas las bandas que nos siguen levantando el pulgar, así que gracias a Coya Disco también, muy buena banda, así que nada, de corazón muchísimas gracias para todo y a volver a la movida tropical. Felicitaciones, los aplausos. Así que a todos muy buenas noches, acá estamos con toda la vagancia, venimos desde el sur de Entre Ríos, desde Biduí, agradecemos acá a Pato Campos por la posibilidad que nos da de difundir nuestra música, agradecer a todos los discusores, a todas las radios que difunden nuestra música, a Gabriela Vaga también que permite que se pueda realizar este lindo espectáculo esta noche. Gracias a todos y que Dios los bendiga. ¡Felicitaciones! Buenas noches a todos, gracias Pato, Diosa, te queremos mucho, y a toda la gente de Zona Sur por darme cabida a nuestro cuarteto, vamos a ver si de a poquito lo podemos ir metiendo, a toda la gente de Joya y a todos los que nos apoyan, en nombre de Lautaro, Lucho, Andrés y Yair, muchísimas gracias, suerte a todos. Vamos, felicitaciones, los aplausos para los chicos de Maella. ¡Hola, Mayra! Muy buenas noches a todos, tengo mucha vergüenza, pero bueno, principalmente quiero agradecer a la señora Patricia Ocampo, porque a pesar de mi corta edad, me reconoce como una artista, así que a ella muchas gracias, a mi papá, a mi mamá, que no pudo venir, que no se me está engordando, va por ahí, a mi novio, a mi suegro, y bueno, a ustedes muchísimas gracias, gracias. Felicitaciones, ella también, recién su gran tibia. Bueno, muy buenas noches para todos, realmente muy contento poder compartir este premio, agradecerle a Patricia Ocampo, a Daniel Gumbao, en el año 90, que empezamos en el mundo de la cumbia, junto con mi primer representante, que está acá, Ricardo Carquero, y al chino de la nueva luna, a todos los amigos, a Luis Perlucia, a todos los colegas, a toda la gente de radio, muchísimas gracias, buen año para todos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias chicos, gracias Manu, gracias. Buenas noches para todos, gracias. Patricio Ocampo, por hacer estos premios muy lindos, una vez más. Gracias a todas las personas que hicieron posible que podamos estar todos juntos. Gracias por venir a todos, a todas las radios chiquitas, que recién están comenzando. Arriba, filas, saben que tienen el apoyo de Radio Joya y de todas las radios. A los músicos por venir, a los familiares por acompañar a los músicos, operadores, DJ, productores, sonidistas, a todos los chicos que están trabajando juntos. Gracias a todos, a todos, a todos, gracias por venir y bienvenidos a Joya Nicolatina. Y como siempre, gracias a los directivos de la radio, que a los encargados del baile, por permitirme jugar y hacer cosas longas y opinar sobre la noche de la movida tropical. ¿Dónde está? Por ahí andan. La verdad es mi segundo, mi segundo plena, ¿no? Muchas gracias al Choro, por su relación. Y bueno, acá arriba que te encuentras igual. Muchas gracias. Hoy la incitación y los aplausos para Horacio Reynoso. A todos la movida tropical, gracias a Pato Campo, su marido Daniel, la gitana de los cartageneros. Gracias a todos, el señor Pastor López, que confió siempre en nosotros, que fue siempre en la presentadora. Lamentablemente no estamos, porque está haciendo cosas personales. Gracias a Pato Campo por confiar en nosotros. Gracias a Susana Morzón, que fue una primera que nos escuchó y nos apoyó a decirle. Gracias a todos, los que venimos del interior sabemos que todo cuesta el doble. Somos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hace 12 años arrancamos por allá. Y cuando decidimos traer nuestra música a la gran ciudad, nos recibió la familia Marconi allá en el norte. Después Andrés con la gente de Crónica, vamos a pasarla bien. Pato ahora con la radio, así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, quería ir al baño y no fui, porque tenía miedo que me llamaran. Menos mal que no fui y me he dicho, ¿viste? Si no, tenía que saltar de ahí. Buenas noches a todos. Hola Chino, ¿cómo estás? Bueno. Pato, ¿dónde estás? Gracias, Pato. El año pasado te dije que este premio había sido un empujón para mí. Este año estoy pasando una situación difícil con mi mami. Y esto es una caricia para mi alma. Y obviamente va dedicado a ella. Te amo, vieja. Vamos un poquitito más que se puede. Gracias a Marcelo. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, yo simplemente agradecido a la señora Patricio Ocampo por haber confiado mucho en mí. Y bueno, al señor Daniel Bumpao. Y bueno, a Aldo Pacheco también, que grabó la viola, que anda por ahí. Genio de los genios. A Fabián Montes también, que puso también su granito de arena. Perdón, el estilo nervioso. Y bueno, a Eugenia Quevedo también, que grabamos un tema a duro con ella. La verdad que bueno, muy feliz. Muchas gracias por todo, ¿eh? Buena vida para todos. Felicitaciones para todos. Gracias por sus aplausos. Es un gusto grande compartir este premio. Agradecerte a todos los compañeros que están acá. Veo tantos amigos. Qué lindo, chino, capo. Pero en esta tarde les voy a pedir que me presten atención. Porque quiero pedir un fuerte aplauso para un músico que es uno de los más grandes de la historia, de la cumbia argentina. Un músico que trascendió la frontera con su instrumento y sigue haciendo delirar a los que creo que entendemos un poco de cumbia. Quiero pedir un fuerte aplauso, que se ponga de pie el maestro Gerardo Gross. Un grande, el más grande de todos. Que Dios te bendiga, Gerardo. Yo, yo soy el mejor. Lejos. Te quiero, amigo. Buenas noches. Gracias. Felicitaciones. Bueno. Primero, muy buenas noches a todos. Sí, hace mucho que no veía a muchos caraduras como el Cholo. Pero muy lindo esto. Primero quiero felicitar a la Pato y a toda la gente que hizo posible esta linda fiesta, ¿no? En la cual espero Dios que la Virgen que no sea que acá no muera, que no termine porque nosotros los que vivimos y los que hacemos la movida tropical necesitamos esto. Para que se termine la falsedad, el egoísmo, la envidia tenemos que estar más unidos. más unidos entre todos y respeto más que nada. Respeto. Porque tanto hablan mal de la movida, que somos drogadictos, que mafia y no sé qué carajo más, pero vamos a demostrarles y somos una familia. Un enojo lo tenemos siempre y cuando tenemos radios. Muchas radios, mucha gente que labura, que no son profesionales pero lo hacen de corazón porque son caraduras. Todos somos caraduras. Por algo estamos acá. Por eso gracias a todas las radios, a todos los grupos, amigos de San Tofé. Por qué te lo más? Por Chucky. Por qué te lo más? Simplemente, bueno, agradecerles a todos los que nos formaron. Por ahí decía cara rota, profesional, no profesional. Acá estamos en cara rota. Y después agradecerte a Fato Combo por esta gran fiesta que hace donde nos reúne a todos. Por ahí no nos vemos nunca, nos encontramos siempre acá. Así que muchísimas gracias y nada más. Gracias a todos. La cola rota dice el tema, ¿no? Sí, ríe la cola. Gracias Chino por venir. Gracias Dalila por venir. Gracias a los libios, a todos los artistas, a la gente de los tequilas. Cuánta historia de la movida tropical hay acá. mi mandamás, Mario Luis, siempre en mi corazón, siempre. Gracias a todos. Son, sinceramente, un sentimiento para mí. Porque la radio, además de ser el sostén de mi familia, es un sentimiento. Y creo que lo es para todos, ¿no? ¿Lo es para todos? ¿Sí o no? Bueno, esta mención especial es para mi ángel de la guarda. Cuando estoy enferma, siempre me sostiene. Es un amigo mío, no es mi esposo, ¿eh? Cuando necesito algo, él está. Tenga su salud media incluente o esté bien. Cuando hay que viajar a algún lado, me dicen, vamos gorda, vamos a pasarla bien. ¿Y saben qué? Es un hombre que ha representado a grupos en la movida tropical, que ha sido socio mío en Frecuencia M. Y se merece el aplauso y el respeto de todos, no solamente por ser gente de radio, sino por ser buena persona. Es mi padrino. Es el señor Adolfo Ortiz. Fuerte el aplauso para él, porque están aplaudiendo a una buena persona. Se lo puedo asegurar, se lo garantizo. Es una buena persona. Buena gente. ¿Lo ayudas, Patón? ¿Lo ayudás, por favor? Quedo con esa escalera. Ahí está. Muchas gracias, padrino. Gracias, Adolfo. Gracias. Te lo merecés. Por el buen que hiciste usted, por lo de Barbacena. Por tantas cosas que has hecho. Te merecés esto y mucho más. Gracias, Patón. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos ustedes. Y no, a ustedes, a todos, a ustedes. Te agradezco que te la amaran. Gracias, Patón. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, por confiar en la pata. Muchísimas gracias a todos. Esto para mí es muy importante. Es difícil también porque yo simplemente aprendí a tocar teclados al lado de mi padre. Pero voy a tener la oportunidad de decirles sinceramente que el cariño que ustedes demuestran hoy a Grupo Alegría nos sigue dando fuerza para seguir. Y acá tenemos, en su medida de oportunidad, lo he dicho, mi padre ha sido admirador de muchos brujeros. Chino, Vito Martínez, Vito Penesi, Dalila, Uriel, toda la gente. Gracias, Gerardo, Gerardo Grossi, Mario Luis, que nos enseñó y nos impulsó a respetar a la música. Y nada, agradecido a todos ustedes que siguen. Y a nosotros que somos jóvenes nos enseñan todos los días. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Pato, por este premio. La verdad es que me emociona mucho que me haya elegido para construir ese proyecto hermoso que es Solo Amor. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Seguimos defendiendo la cumbre de Santa Oficina. Bueno, está bien. ¡Felicitaciones! Ahí está. Este reconocimiento. Hola, ¿cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás, Manny? Bueno, buenas noches a todos. Y nada, este premio se lo voy a dedicar, como siempre, a él, que está ahí, a mi compañero de toda la vida. Y mañana estamos cumpliendo 43 años de casado. Así que nada, gracias a Gaby también. Bueno, buenas noches. Qué gusto, ¿eh? Para mis amigos de la radio, los que están allá al fondo, déjenme primero agradecerle a mi hija y a mi nieta que están acá, que vinieron a hacerme el aguante. Y a todos estos monstruos, Chino, Danila, Patito Sosa, el amigo, todos, todos, Alejandro, Los Lirios, Santa Fe, el maestro, Gerardo, el maestro, todos, 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 Carlitos Mandia. Y gracias a todos por abrirme las puertas de las radios cuando vamos con el material. Sin vender humo, sin chamuyo y a la altura de las consecuencias. A este reúne, que le pique y se rame. Gracias, Pato. Amiga, me quiero mucho. Gracias a todos. Felicitaciones a Alberto Vélez, primer latino. Es un placer enorme estar acá con todos ustedes, con una mesa tan linda, Chino. Un orgullo estar acá con vos, Dalila, Mario Luis, con todo. La verdad que muy agradecido a Pato por estos premios. Y en especial agradecerle a mi mujer, a mi hija, que se le sostiene de todo lo que hago día a día. Así que las amo y un beso grande para ellas, para todos ustedes también. Gracias. Muchas gracias a todos. Quiero que sepan que este premio lleva el nombre de mi nieta, Candela. Que fue una locura de las cartas de Patricia. Que es mi esposa, para los que no saben. Y los que saben, saben. Y bueno, es un honor para mí, para mi radio, para Frecuencia M. Y quiero agradecerles a Gabriela, a Robert, a toda la gente que trabaja en Folla Disco, desde los que están en la barra hasta los que están en la puerta. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy tengo la suerte de ser hoy el director de Cultura en Paraná. Así que nos vamos a ayudar. Y le vamos a dar la posibilidad también a la gente del interior de la provincia de Entre Ríos, también de Santa Fe y de todo el país. Quiero agradecer también. ¡No me ha encantado, maestro! ¡No me ha encantado! ¡No me ha encantado, maestro! ¡Vamos, maestro! Un pedacito, no sé de qué, permiso. No, quería decir, cortito nada más, hace muy poquito tiempo, un mes, estuve invitado por un gran del amor. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que para mí es un placer enorme poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Pato. Hoy vine, tarde pero seguro. Quiero agradecer de todo corazón, con mucho cariño, a la persona que me dio la oportunidad de poder estar en la música, de poder estar acá. A Luis Mario Álvarez, la gente del Grupo Trinidad. A Mario, licito a la gente de la familia Trinidad, le mandamos un cariño gigante. A toda la gente que hizo posible que estemos dirigiendo durante muchos años. Y es verdad, hay que tener memoria, no hay que olvidarse de dónde viene, ¿no? Así que bueno, gracias a todos ustedes, a todos los fans que hacen posible que estemos acá. A todos los seguidores de esta música romántica. Y al emperador de todo esto, que yo creo que esto nunca va a morir. Las canciones no mueren, mueren los autores, mueren, pero las canciones siempre siguen vigentes. Al señor Leo Mattioli, Peña Grande también, y por lo tanto, señor Vila. Muchas gracias, que Dios los diga, que tengan buenas noches. ¡Un pedacito! Gracias. Este premio se lo dedico para todos, a todos los colegas de la radio. Yo como director de FMI Joya, les quiero agradecer a todos los que vinieron, a los artistas. Y este premio también es para mi gente, porque es mi gente la gente de Joya, del boliche, de la radio. Así que nada, mil gracias a todos. Y gracias por venir, que lo disfruten. Buenas noches nuevamente. Bienvenido, ¿no? Porque yo soy de la casa. Latino me diste, Pato, estás loca, güey. ¿Viste loca? No, no, la verdad que un placer, agradecido. Si tengo que agradecer, yo pensaba, ¿no? Qué decir cuando uno está frente al escenario. Y estoy todos los fines de semana en el escenario, pero de repente te ganás algo y decís, ¿qué digo? Voy a empezar por mi hijo. Este es un aburrante, gente, este es un aburrante de verdad. Gracias, Marcincito. ¿Va a decir algo? Gracias, gracias a todos. A partir de la palabra, gracias por el reconocimiento y gracias a toda la movilidad. Una reina, la número uno, como le digo yo. Bueno, entreguen el premio, por favor. Diosa total, gracias por esta noche. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a todos. A todos, gracias a vos, Pato, por elegirme. Me convocó así de una, dijo, así la conducción. Y la verdad que no me sentía capaz. No me sentía capaz, decía, no sé si voy a poder. Y sin embargo, hoy... Esa voz hermosa que nos cautiva y que nos emociona y que tiene tanta humildad. Y yo lo considero uno de los número uno, uno de los locutores número uno, no solamente de la zona sur, sino de la República Argentina. El señor Manu López. Gracias, mi vida, mono. Bueno, tengo un año jodiendo. Porque mi viejo tuvo dos, hace vez lo tengo internado ahí en casa. Es todo para él. Hoy está cumpliendo años, no pudo venir. Así que, viejo, esto es para vos. Seguramente te va a llenar el video. Para mis hijas, que recuperé a mis hijas. Este año recuperé a mis tres hijas. Y hay una persona que me está cambiando la vida. Destino o casualidad. Gracias, Fer, por estar acá. Gracias, May. Gracias a la gente. Y a todos ustedes, gracias por permitirme ser parte de esta hermosa movida tropical. Aguante los candela. Y pato, como bien te he dicho, más... ¡Opato! ¡Opato! ¿Por qué gustes? 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 Buenas noches para todos. No tengo mucho para decir. Que cantes. Primero que nada, Ale. Primero que nada, tengo que agradecerle a Pato. Porque fue una de las primeras locutoras. Que me hizo las notas cuando yo llegué a Buenos Aires. Y viste que te hacían remarla, sobre todo si venía afuera. La tenían que remar como loco. Lo que dijo ella está perfecto. Mi nombre es Mario Luis y soy de San Genaro, Santa Fe. ¡Eh! Muchas gracias, Pato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sé que me lo merezco, ¿sabés por qué? Porque soy un trabajador de la música. Por eso me lo merezco. Y pido disculpas a la gente de Goya. Porque el sábado no pude cumplir con ustedes. Pero la próxima vez seguramente voy a... Gracias. Agradecerle por todo esto. Y bueno, simplificar un saludo grande para todos los artistas presentes. Todos los... Las radios, los amigos. Para vos, Gaby. Para mi amigo ahí, Gerardo. Gerardo Gros. Y mi representante ahí, Carlitos Mandia. Y vamos a pasarla bien todos los sábados. Desde Goya. 14.30, 20.30. Una palabrita acá, Pato. Gracias a todos, a todos los chicos de radio, a toda la gente de radio que ha difundido la música de los libios durante tantos años. Gracias a todos los amigos, a todos los que hicieron el aguante. Algunos estuvimos por ahí distanciados, después nos amigamos. Yo soy loco, soy así. Pero los quiero a todos y gracias a todos. Nada más que eso. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Felicitaciones! ¡Vamos todavía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno. Gracias. Entrada a mi querida amiga, Patricia Ocampo, y a Ángel Bumbao, y a toda la flota presente, querida, yo vengo ya de muchos años, de muchos años, y lo que más me agrada es el cariño y el amor que todos me brindan, me lo brindan siempre. ¡Feliz! Gracias. Gracias a todos los felicitos. Si bien los brazos son todos mis amigos queridos, todos. Todos, 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 todos. Toda esta flota, toda, toda, toda la flota querida. Vine hace 43 años a este país, desde Uruguay, al cual le agradezco tanto. ¡Feliz! 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 Gracias por quererme al tanto. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felicitaciones! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!